Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Para que programen sus alarmas y no se lo pierdan Amigos si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Aquí mismo por Youtube quédense hasta el final de este video Ya que les diré como cuando y por donde Pero este partido gratis y además totalmente en vivo Y también porque no comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Cuál es su pronóstico para este partido Y también desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México Y bueno amigos como ya se los mencionaba La selección mexicana dirigida por el Jimmy Lozano Tendrá una prueba bastante dura el día de hoy Cuando se enfrente a la selección de Tokio Amigos por un lado tenemos al triolímpico La selección llega a este compromiso bastante desmotivada Ya que como recordaremos venimos de perder ante la selección de Brasil en las semifinales Así es amigos en esa ocasión fue un duro golpe para los dirigidos por el Jimmy Lozano Ya que terminamos por perder en penales 4 a 1 Pero ahora la selección ya le dio la vuelta a la página Y ahora iremos a buscar el bronce Por otra parte amigos tenemos a la selección de Japón Japón viene de perder ante España Y ahora amigos sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido por el tercer lugar entre México y Japón Podrá seguirlo por la señal en vivo de Este partido amigos lo podrán disfrutar en un canal llamado Marca Claro Aquí mismo en YouTube Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejo un enlace que te llevará directamente hasta ese canal Para que lo disfrutes y no te lo pierdas Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!